Bien amigos, continuamos con estas entrevistas y bueno, el día de hoy también recibimos a esta zurdita de oro, nos referimos a Wendy Hernández, una lateral izquierda que está haciendo historia a su corta edad y que no me extrañaría, Wendy, verte en un futuro en la Liga MX. Platícanos qué se siente ser prácticamente campeona en todas las ligas que te paras. Pues, es, pues se siente muy bien, es, nunca, pues, nunca pasa esto, nunca se gana en primer lugar, siempre, pues. Para la gente que no conocía es normal de repente ponernos nerviosos ante las cámaras porque no estamos acostumbrados, pero platícanos como si estuviéramos en cualquier charla, Wendy, has participado en diferentes torneos, ¿qué te deja el haber participado en una liga que apenas comienza como es la Liga de la Sierra de San Miguel? Pues, muy... ¿Te sientes contenta? Me siento muy feliz, pues, por haber ganado. ¿Alguien que le dediques a este campeonato? Pues, a mi familia. A tu familia. Bueno, Wendy, te agradecemos mucho tus palabras. A veces no nos sale lo que nosotros quisiéramos decir, pero, pues, te agradecemos tu participación. Muchísimas gracias.